Hoy nos vamos a adentrar en los secretos cinematográficos para descubrir cómo se hace una herida de caracterización y efectos especiales muy realista y sangrienta. Comenzaremos a coger carne artificial y depositaremos la carne artificial en nuestra piel. Con la ayuda de una espátula le daremos la forma deseada a nuestra herida. Para ello nos ayudamos de la espátula o del dedo mojado con un poquito de agua para aplanar todos los bordes que tiene la herida. Tiene que estar muy aplanado porque así está mucho más integrado en nuestra piel y hará mucho más realismo a lo que es la herida. La espátula en este caso es nuestro mayor aliado. La carne artificial es dura pero al contacto con nuestra piel se funde mucho mejor. ¿Veis esos pequeños bordes? Pues con el agua se aplana. Una vez tenemos dada nuestra forma a la herida que vamos a diseñar, para darle muchísimo más realismo vamos a hacer una apertura central imitando una cicatriz. Para ello la punta de la espátula vamos a untarla un poquito con crema hidratante. Eso nos facilitará mucho más la apertura. Además es una de las partes que más me gusta. Porque es como ser un cirujano. Una vez tenemos dada la forma a nuestra herida, vamos a pasar a darle realces y sombras. Para ello vamos a coger sombra marrón, que es lo que nos va a dar profundidad. Y vamos a untar un poquito junto con agua. Para darle profundidad a toda la zona de alrededor de la herida, en pequeños toques. Ahora vamos a darle un poquito de aspecto sangriento con color rojo. Siguiendo también un poco el patrón de la zona marrón de antes. Y con una esponja rugosa y pequeños toques, vamos a darle aún más realismo y aspecto sangriento. Cuando tenemos todo el rojo integrado, vamos a darle un poquito de morado. Para que tenga aspecto de coagulación en la sangre. Y así tenga más voluptuosidad la herida. Y también lo integramos con la esponjita. Vamos a abrir nuevamente el pliegue de la herida para separarlo y crear en el centro la cicatriz. Y esta vez vamos a darle realismo con un pincel de precisión. En el centro vamos a dar rojo y marrón y difuminarlo igual que hemos hecho en el contorno del brazo. Cuando nuestra herida esté caracterizada, vamos a darle un toque sangriento y muy cinematográfico con un poquito de sangre en gel. Con una esponja rugosa vamos a depositar a nuestro gusto la sangre en nuestra herida. Habéis descubierto una de las partes del cine más chula y cañera. A mí es una de las partes de mi trabajo que más me fascina y disfruto muchísimo haciéndola. Espero que vosotros en casa también lo practiquéis. Nos vemos en el siguiente... ¡Gracias! ¡Gracias!